¿Qué es la reforma tributaria? ¿Qué es la reforma tributaria? ¿Qué es la reforma tributaria? Hace distritos de 2, de 4 y de 6, pero no aumenta, ni senadores ni diputados. Este proyecto tiene un aumento de 47 parlamentarios más. Entonces yo paso por preguntarme, ¿es necesario para modificar el sistema proporcional incorporar 47 parlamentarios más? ¿Y si eso significa mejor legislación? Yo creo sinceramente que no. Y creo que hay algunos mitos que destruir. Yo estaba mirando algunos estudios. En primer lugar, creo que el aumento no se justifica. El Congreso ha funcionado 25 años con el número parlamentario. Hoy día la sociedad moderna se intercomunica, se desarrolla. Hoy día tenemos más apoyo, más tecnología, más asesoría que probablemente la que había antes del 73, porque muchos han dicho, bueno, pero antes del 73 había también 150 diputados. Yo creo que hoy día con menos se elegir la mejor. Pero más allá de eso, no se genera mayor proporcionalidad que una de las críticas que se le da al sistema binominal. Nosotros hicimos una comparación, Sebastián, de toda la serie de elecciones, desde el año 89 hasta la última. Y es bien interesante, y especialmente tomar la última, tú te das cuenta, digamos, que con el sistema binominal se producían 9,5 más diputados electos que los votos obtenidos. Y eso se dividía 4,8 para la concertación y 4,7 para la alianza. En la última elección, y con este proyecto de Michel Bachelet, esa diferencia baja a 9,1 y beneficia 4,7 a la alianza y 4,3 a la concertación. Entonces, del punto de vista del objetivo de generar mayor proporcionalidad, ese efecto no se genera. Y podemos conversar otros efectos, por ejemplo... Ahora, diputado, es difícil hacer esa comparación con esos datos, porque esos datos se dan, y esa votación se da en un determinado contexto electoral, en el que muchas veces quizás el voto de una persona que le gustaría votar por un candidato de un partido más pequeño, más marginal, no vota por él en definitiva porque siente que va a perder su voto y prefiere destinarlo a algún candidato de las dos listas mayoritarias donde sí hay posibilidades de que salga electo. Entonces, como que cuesta hacer la comparación en base a esos datos que se dan en ese contexto específico. Es la información que tenemos. Afortunadamente en Chile, Sebastián, tenemos los tres sistemas. Tenemos el sistema uninominal. Se elige uno en el de alcaldes, proporcional, muy parecido a este, en el de concejales, y binominal en el de parlamentarios. Y hemos tomado el ejemplo de la última elección. Pero, ok, si quieres no vea las proyecciones y veamos cómo está confeccionado este proyecto de ley. En uno de los objetivos que se ha señalado aquí es buscar la igualdad del voto, que se esgrime como uno de los principales motivos de esta reforma. Y yo, la verdad, que creo que se predica y se practica poco. Porque, veamos qué es lo que ocurre. Persisten diferencias significativas en los electores por diputados. Lo que se interesa es que haya menos electores por diputados. Fíjate que yo tomé dos ejemplos. El distrito 4, número 9, que es la comuna de Copiapó y Vallenar, elige 5 diputados con 221.000 habitantes. Y en el distrito cercano, el número 5 de Iquique, con 215.000 habitantes, 6.000 menos nomás, ese elige 3. ¿Por qué uno se lleva 5, lo que le da una proporción de 44.000 personas por diputado, y el otro tiene 71.000? ¿Sabe por qué? Porque lo pidió Lautaro Carmona, del Partido Comunista. O sea, usted cree que no traje la medida. Sin duda. Sin duda. Los últimos 5 diputados se metieron a petición de ellos. Y justamente en el distrito de Copiapó, por donde es diputado Lautaro Carmona, no se explica que en distritos y agrupaciones de distritos de igual tamaño o muy semejante, uno elegiría 5 diputados y otros 3. Entonces, el criterio de la igualdad del voto también se cae. Ahora, ¿no se puede poner todo aquello en el Congreso? ¿Ustedes están abiertos a las ideas de conversar este proyecto, sobre la base de este proyecto y hacer modificaciones a este proyecto? ¿O cree que tiene que ser un proyecto completamente distinto? No, yo creo, Sebastián, que Chile, muy sinceramente, no necesita 47 parlamentarios más. Y es absolutamente factible buscar un sistema electoral más representativo, más proporcional, más moderado, sin la necesidad de aumentar el número de parlamentarios en la magnitud que se está haciendo. Uno podrá quizás discutir, en fin, unos pocos senadores más, unos pocos diputados, para ajustar el sistema. Yo creo que hay que partir del proyecto de ley, que la UDI y el gobierno de Sebastián Piñera ingresó el año pasado al Congreso Nacional, con nuestro respaldo, que, como te dije, modifica el binominal sin aumentar el número parlamentario. Y de ahí construir. ¿No siente que la UDI perdió ahí una oportunidad? Y lo decía, de hecho, Mario Desbordes, en una nota aquí en CNN Chile, que se emitió durante la jornada de ayer. Él decía, bueno, la UDI ahora tiene que asumir la responsabilidad de no haberse abierto al diálogo, al cambio del sistema binominal. En su momento presentó R.N. con la ADC un proyecto del que pudo haber participado la UDI, decía él, en el fondo, o que pudo haber tomado parte, pero como que no hubo voluntad para avanzar en el tema. Una cosa de forma y una de fondo. De forma, recordemos que Renovación Nacional, por su propia cuenta, sin consulta con la UDI y sin consulta con el gobierno, en ese minuto de Sebastián Piñera, avanzó en una negociación con la democracia cristiana, que sorprendió a todos. No pidan hoy día apoyo a algo que hicieron ellos por sí solos. Ahora, desde el punto de vista del contenido, el proyecto del acuerdo que alcanzó la democracia cristiana con Renovación Nacional tiene también más de treinta y tantos parlamentarios. No genera tampoco los mismos beneficios que estoy señalando yo. Y en tercer lugar, creo que hay un poco de ingenuidad. Porque la democracia cristiana, al momento que asumió el gobierno, de inmediato, cuando se presentó este proyecto, le quitó todo piso, a toda posibilidad de revolver o volver, mejor dicho, a ese acuerdo. La democracia cristiana la motiva mucho más la vocación de poder que la vocación morigeradora o de centro izquierda. Están absolutamente comprometidos con el proyecto de la nueva mayoría. Y un último argumento, que también se esgrimió mucho y no quiero eludirlo, Sebastián, que es el tema del costo. El gobierno dice que esto tiene costo cero. Y yo le digo a los ministros que están diciendo eso, que no le digan más a la ciudadanía algo que no es verdad. ¿Le están mintiendo a la ciudadanía? No, yo no quiero calificar de mentiroso a nadie. Es que lo dijo Álvaro Elizalde ayer, es un punto de prensa, y lo dijo dos veces. Quiero precisar, ¿sabe lo que dice? Desinformen a la ciudadanía. No le dicen lo que realmente va a ocurrir. Porque yo desafío al ministro Elizalde, al ministro del Interior, que me conteste, como con la misma plata, si están reduciendo de 60 distritos a 28, que a usted le amplían el territorio, porque fusionan, unen distritos. Cuando usted tenía 5 comunas, ahora va a tener 8, va a tener 10, va a llegar a tener hasta 12. Hay distritos que van a tener sobre 40 comunas, Sebastián, con la misma plata. Y el cargo de diputado es un cargo legislativo en el Congreso, y es un cargo de representación. Entonces usted tiene que tener sedes, tiene que tener gente con los mismos recursos. Yo se lo doy a sobrecerrado. Esto va a costar, y le va a costar mucha plata a Chile. Diputado, ahora, desde amplitud y desde Renovación Nacional, se ha visto una mejor disposición definitivamente que de la UDI a dialogar sobre este proyecto. Han hecho algunos matices, hay algunos que suponen efectivamente al aumento de parlamentarios o a los costos, pero en general se ve una mejor disposición. ¿No le está pasando la cuenta a la UDI su oposición o cierta manera de participar de este escenario político distinto, de estar demasiado cerrado? ¿No se está quedando sola la UDI en definitiva en este escenario político? La UDI no va a avalar proyectos de ley que consideramos que son negativos para Chile. Y en estas materias vamos a buscar y procurar el mayor grado de unidad posible. Déjeme contarle. Ayer estuvimos reunidos con la directiva de Evópolis. Estamos prácticamente de acuerdo en todas las formas de cómo enfrentar la reforma tributaria, esta reforma y las que vienen. Que tiene un diputado. Está bien, pero es un movimiento menor. Y que está en proceso de formación de partidos. Con Renovación Nacional. Renovación Nacional, en el alza de impuestos en la reforma tributaria, ha votado exactamente igual que la UDI. Rechazó la idea de legislar y todos y cada uno de los artículos votó igual que nosotros. Pero yo hago un matiz. Hay algunos senadores que pueden estar todavía, que no llega el proyecto allá, planteando. Y respecto a la disponibilidad de conversar, si hay un partido, Sebastián, que ha logrado acuerdos en el pasado, desde el día que volvió la democracia con Jaime Guzmán a la cabeza, hasta las últimas gestiones de Pablo Longueira con Ricardo Lago y después con Michelle Bachelet cuando él era presidente. Grandes acuerdos en pro de este país se lograron en la integración de las mesas del Senado y la Cámara en el 90. En el acuerdo con Ricardo Lago cuando estaba con el agua hasta arriba con el tema de los sobresueldos. Con Michelle Bachelet el tema de la reforma previsional. Pero en escenarios políticos bien distintos. Bueno, está bien. Pero los escenarios políticos se construyen porque hoy día el gobierno actual tiene mayorías para hacer prácticamente lo que quiera hacer el concurso de la oposición. La batuta la tiene Michelle Bachelet. Si nos quieren convocar y nos quieren escuchar ahí vamos a estar, siempre disponibles. Pero si usted ve lo que nos pasó, por ejemplo, en la discusión de la reforma tributaria usted me puede creer, Sebastián, que después de 67 horas de trabajo, 20 días trabajando, el ministro de Hacienda no aceptó ni una, pero ni una sola indicación de las decenas de indicaciones que presentamos junto con Renovación Nacional. Nada le pareció buena. Dice en entrevista hoy en la tercera que ustedes no quisieron ni pidieron ninguna reunión al ministro, a diferencia de Reina y de Amplitud. El único partido que no quiso dialogar fue la UBI. Pero me parece un argumento, perdón, ridículo. ¿Por qué? Porque las conversaciones se hacen no en las oficinas, se hacen en el Parlamento. Cuando yo tengo al ministro de Hacienda al frente... Pero el trabajo prelegislativo también. Por supuesto, estamos en el Congreso. Yo presento mis indicaciones. Es en el Congreso, no entre cuatro puertas encerradas, donde usted demuestra su voluntad política. ¿Consiguió algo en Renovación Nacional? Cero. ¿Conseguimos algo en la Comisión Legislativa? Cero. ¿Sabe por qué? Porque lo dice hoy día el propio ministro de Hacienda en una entrevista en un diario. No estamos disponibles a cambiar nada sustancial. Le tiraron unas pocas migajas a la democracia cristiana para dejarla tranquila. Otras poquitas a los de las zonas pizquieras que no le eliminaron el impuesto y se lo bajaron. Y con eso creen que dialogan. No hay diálogo, no hay voluntad real de ver cambios más de fondo. Usted habla de la actitud de búsqueda de acuerdos y del sentido y espíritu de unidad de UDI, pero que finalmente no se materializa en hechos concretos y se lo pongo en ejemplo en tres temas bien puntuales. La reforma, por ejemplo, al voto de los chilenos en el extranjero. RN se volcó a apoyar el proyecto y vota junto a la nueva mayoría. La UDI es la que se opone al proyecto. Reforma tributaria. Ustedes se ponían desde un principio a la idea de legislar, cosa que finalmente termina siendo RN, aunque ellos decían que habían buscado una instancia de diálogo. El día que se iba a comenzar a votar en la Comisión de Hacienda, creo que hubo negociaciones previas, al menos de Renovación Nacional. Eso es lo que decían los diputados, por lo menos. Ahora, luego, la reforma del sistema binominal, RN y Amplitud también dan muestras y señales y gestos concretos. Estaba el diputado Pedro Brown, por ejemplo, en La Moneda, el día que se firma el proyecto. Es una señal concreta. Alberto Espina también daba su beneplácito a la idea, etc. O sea, hay gestos muy concretos y finalmente es la UDI la que va quedando en la opinión pública aislada, como un partido de trinchera prácticamente. Todo lo contrario, Sebastián. Y déjeme decirle por qué. De no haber habido una posición tan firme y tan clara como tuvo la UDI desde un inicio en materia del alza de impuestos, la democracia cristiana no habría conseguido la sintonía que logró el gobierno para que le dieran y le concedieran algunas cosas. Porque si usted da el voto en general... Pero es un logro bien menor para un partido que espera ser oposición. Déjeme terminarle la idea. Al final, uno tiene que también dar señales muy claras. Cuando uno no cree que una alza de impuestos de la magnitud que se está planteando es negativa para el país. No existe la idea de legislar, Sebastián. Eso es un abstracto. Cuando usted vota en general, usted está votando por el proyecto de ley que tiene al frente. Y nosotros creemos que ese proyecto es negativo para Chile y lo votamos en contra. Renovación Nacional hizo exactamente lo mismo. Y vamos a perfilar a una oposición que va a ser cada vez más firme y más justa. Firme en marcar la diferencia y en hacerle ver al país lo que creemos que es inconveniente y justa en valorar y apreciar cosas que creemos que hay dentro del proyecto que son buenas. Dentro del proyecto, déjenme decirles, del alza de impuestos, nosotros, pese a que votamos en general en contra, hubo artículos en particular que nos encontramos buenos y nos votamos a favor. Si nosotros no somos, no tenemos antiojeras. Pero creemos que el diálogo parte de la base. En primer lugar, que quien tiene el poder absoluto, que es la nueva mayoría con el gobierno y la mayoría parlamentaria que tiene, tiene que tener disposición al diago. Pero no la tienen, Sebastián. Están haciendo una apariencia de diálogo porque saben que obviamente el no estar dispuesto a hablar es muy castigado por la opinión pública. Pero saque usted las cuentas en concreto. ¿Llamaron para preguntar qué nos parecía este proyecto de reforma binominal antes? No. ¿Llamaron que hacerlo? No, no digo que tengan que hacerlo, pero honren sus palabras cuando dicen que quieren dialogar. Que diputado, ante esa metáfora que se ha construido de la aplanadora que usted avala, por cierto... Pero si en la Comisión de Hacienda pasaron la aplanadora y la retroscadora en tándem, ante la posibilidad de que pase la aplanadora, usted tiene la posibilidad de quedarse ahí y enfrentarla y que la aplasten efectivamente o bien correrse a un lado, decirle que frene y tratar de buscar algún punto de acuerdo para lograr alguna injerencia política porque finalmente la UDI se está transformando en un partido que vota en contra pero las iniciativas se apoyan... se aprueban más bien de todas formas y termina siendo un partido irrelevante de esa forma. No, al revés. Usted se torna irrelevante cuando usted se mimetiza con el adversario. Cuando usted por tratar de quedar como dialogante empieza a entregar cosas que son inconvenientes para el país. ¿Como RN? RN hasta ahora no ha entregado nada. Ha votado exactamente igual que la UDI. ¿Salvo en el voto de los chilenos en el extranjero, por ejemplo? Con una salvedad. En la Cámara de Diputados Renovación Nacional se abstuvo. No le dio el voto no le dio el voto a favor. La UDI y Sebastián eran totalmente partidarios. No, pues. En términos prácticos, sí. No, pero una cosa es apoyar y otra cosa es abstenerse. Déjeme decirle una cosa. Nosotros éramos totalmente partidarios del voto chileno en el extranjero con una condición que los chilenos tuvieron algún vínculo con el país. Me parece muy injusto que un chileno que se fue hace 40, 50 años esté decidiendo quién gobierna Chile y ese gobernante y ese gobierno no le influyen ni le afecten nada. Nosotros éramos partidarios del voto con un pequeño vínculo. Eso no lo concedieron. Era el proyecto que habíamos presentado junto al gobierno de Sebastián Piñera. Nos parece de toda lógica que jóvenes que se han ido a estudiar, personas que se han ido a trabajar en el extranjero que están por 2, 3, 5, 10 años, en fin, pero que tienen vínculo con Chile, que pagan impuestos en Chile, obviamente que tienen que tener derecho a voto, pero no nos parece justo que alguien que sea desvinculado totalmente del país y lo único que cobra o tiene es la nacionalidad, incluso en muchos casos la tiene compartida con otros países porque tienen doble nacionalidad, tomen decisiones. Yo cuando voto en Chile, Sebastián, me mamo el Transantiago, me mamo las malas decisiones. El que está afuera no lo afecta en nada. No me parece justo. Diputado, pero finalmente uno entiende que dentro del proceso legislativo cuando uno cede a ciertas cosas y da su voto o su favor y su apoyo a ciertas iniciativas, aunque no le gusten del todo, logra otras a cambio más adelante, en otras legislaciones o procesos legislativos que pueden ser más importantes. La UDI no está dispuesta tampoco a hacer algo por el estilo. Estoy pensando, por ejemplo, lo que puede estar haciendo Amplitud en estos momentos, que quiere consolidarse, que quiere validarse también siendo un partido joven. Es que sería un error muy grande, creo yo, Sebastián, validarse desde el punto de vista de conceder materias que tú, por tu forma de pensar, creen que son negativas para Chile. Yo honestamente creo que aumentar 47 parlamentarios más no es bueno para Chile, no es bueno para su estabilidad política, para su estabilidad social. Ya vivimos el efecto que tienen estos sistemas proporcionales tan amplios que generan el multipartidismo. Muchísimos partidos que, claro, tienen mayor representación pero generan mayor inestabilidad como le pasó a Chile hasta el año 73. Pero no siempre, depende de los casos, ¿no? Israel, por ejemplo, Finlandia tiene un sistema multipartidista y no... Son países muy inestables. Pero tienen gobiernos parlamentarios, no sistemas presidenciales. ¿Esa es una llavecita para abrir la voluntad de la UDI a avanzar a un partido, a un sistema multipartidista? No, 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 sistema parlamentario no. Hoy día Chile tiene un sistema presidencialista y eso tiene para quedarse un buen rato. Lo que pasa es que nos parece que esta reforma al binominal tiene además muchas inconsistencias. Lugares en que ponen más diputados con menos habitantes. Este es un traje a la medida para favorecer a los partidos chicos. No es un sistema que yo creo que realmente esté solucionando los problemas. La UDI, como le vuelvo a decir, abierta. Creemos que se puede modificar el binominal sin un aumento tan grande, tan desproporcionado a mi gusto de la necesidad que el país tiene y con un costo que va a ser además inevitable. Y en las demás materias en las que quiera el gobierno también acercarse. Yo no he visto de verdad voluntad de diálogo real en los temas sustanciales. ¿Y sabe por qué? Porque están ensoborbecidos con la mayoría que tienen. Dicen, ¿para qué vamos a preguntar más si tenemos una mayoría que nos permite hacer las cosas sin necesidad de consultar tanto? Y yo creo que ese camino no es un buen camino para construir estabilidad política al país de futuro. Diputado Melero, le agradecemos muchísimo que hayas venido a CNN Chile para abordar estos temas. Muy amable. Gracias a ti. Nos separamos un instante. Volvemos de inmediato con más noticias acá en CNN Chile.